Viola que desborda, viola contra la marcación de Sánchez Miño, traban, hay un muy buen quite, sacándola por el costado izquierdo en forma estupendo, va Sánchez Miño cuando se frena algo, estaba indicando al árbitro, la pelota la desinflaron los muchachos, ¿verdad? Fue eso lo que pasó, ¿no? Sí, pregúntele a su farmacéutico, para la tos, Pulmocler, qué golazo, Pulmocler, Pulmocler para la tos, aire acondicionado, VGH conseguidos en Planeta Frío, Adolfo Alcina, 1258, Ciudad de Buenos Aires, llueva, nieve, otro N, venís a la cancha, siempre el tiempo es propicio, siempre es tiempo de ter suave. Sánchez Miño hizo un buen primer tiempo en la mitad de la cancha, después salió en SUA y pasó a jugar de lateral, pero no se quedó clavadito allí, contribuye mucho a la proyección, y con este quite, la rompió. 24 minutos, muy bueno César, ataca sobre el costado izquierdo Sánchez Miño, Sánchez Miño a Beatriz, se la llevó con un taco, qué jugada, tiró, ¡gol! ¡Gol! De boca, de boca de Viatri, Lucas Viatri, volver a vivir, momento de tremenda emoción para los jugadores de Boca, para el banco de suplentes, para los técnicos y para los hinchas, Viatri ha hecho una jugada riquelmiana, la levantó con un taco para él mismo, para burlar a los defensores, le pegó de media vuelta al caño derecho del arquero Sánchez. Un gol extraordinario de Lucas Viatri, volvió una noche, no lo esperaban, y Lucas Viatri pone en ventaja a Boca, fue fantástico lo que hizo, el taquito para llevarse la pelota, y el remate de media vuelta, ante el que nada pudo hacer Sánchez, maravilloso gol de Viatri, y Boca que lo estaba mereciendo, le gana Racing por 1 a 0, 24 minutos del primer tiempo, inolvidable Viatri, Boca 1, Racing 0. En lo colectivo, harto merecido para el equipo de Falcioni, que sobre todo en el complemento, marcaba diferencias sobre Racing, en lo individual, lo que siempre debe haber soñado Viatri para su vuelta. Racing todavía no encuentra la manera, quiere jugar con paciencia, y eso está bien, Boca notablemente plantado en la cancha, entregan sobre la derecha a Piyud, Piyud que juega al medio, buscando a Giovanni Moreno, lo traban, sale Boca con rapidez, entregan para Lucas Viatri, Viatri sobre la izquierda para Mouche, Mouche puede tocar para Blandi, Blandi lo tiene otra vez a Mouche, va la pelota de Blandi a Mouche, qué buen ataque el de Boca, adentro Viatri, Mouche la cambia para la derecha, ahora juega a Blandi, está, tiró, gol, 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 de Boca, de Boca, de Blandi, Nicolás Blandi entró a la carrera a la jugada del enorme Mouche de hoy, Pablo Mouche, la tremenda figura del partido, armó la jugada con Blandi, la corrió por la izquierda, puso generosamente Mouche la pelota para la llegada de Blandi, Blandi, en defensa también Racing, remató cómodamente al final Nicolás Blandi, pero qué jugada la que urbieron con Mouche, Blandi se la dio larga, Mouche tuvo que enganchar, esperar por la llegada de Blandi a la puerta del área, y el remate maravilloso de Blandi, cerquita del travesaño dejando totalmente sin asunto a Saha, le permite a Boca firmarse en lo más alto del campeonato, Boca es el líder, Boca es el mejor, hasta con el muleto le está ganando a Racing 2 a 0, el silencio de la hinchada académica, se corta en el aire gris de Avellaneda, gana 2 a 0, Boca, Biatri y Blandi, los autores de los goles, ahí va Racing por un descuento, pero ataja Orión el remate de media vuelta, en la entrada de Gabriel Auche va a sacar la Saha por la derecha, Boca en un enorme segundo tiempo gana el partido 2 a 0.